El grupo de trabajo se suman cuatro facultades más, con lo cual desde 7 a 12 facultades involucradas. Y eso para la Universidad también es un síntoma de madurez, con el tema. Estos tienen que trabajar articuladamente y como hacé Pablo, tienen un plan estratégico, aunque sean adoptados por la ciudad, consensuados por todos los integrantes de la ciudad. Bueno, es que los platenses cada vez que llueve, aunque hay un acontecimiento climático de cierta envergadura, duerman un poco más tranquilos. Bueno, lo que se ha firmado es un plan de reducción de riesgos de inundaciones, sigue las normas internacionales en esta materia. Se van a producir, como les decía, estos protocolos barriales, analizando en el territorio y simulando en el territorio todos los temas hídricos. Y después también manuales de capacitación permanente de la población. Y también la reconstrucción, después que se utiliza estos protocolos, de alguna manera son para hacernos cada vez más fuertes a un evento que pueda venir en el futuro. Es decir, que teniendo esta universidad con el prestigio que tiene, el prestigio que tiene Pablo, ser parte de este mismo equipo y ponernos a laburar en conjunto, nos trae mucha tranquilidad, sobre todo, insisto, para trabajar en la prevención, que es lo más importante.